Álvaro Uribe insistió en que hay que sacar a Maduro de Venezuela. Después repasaremos lo que ha habido en Colombia. El exmandatario colombiano tomó postura en la crisis venezolana, exigiendo un cambio de poder. Internacionalmente, varios gobiernos y organizaciones respaldan al mundo Gutiérrez. En medio de la crisis política y social que atraviesa Venezuela tras los polémicos comicios del 28 de junio, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez ha emitido varias declaraciones enérgicas respecto al tema. En sus redes sociales, específicamente en su perfil de equis, Uribe insistió en que lo fundamental es que saquen a Maduro y asuma como presidente Edmundo González. Uribe habló de la necesidad de que González asuma la presidencia para restaurar la legalidad y la democracia en ese país. En un mensaje publicado en la mañana del 2 de agosto, Uribe enfatizó la urgencia de forzar la salida de Nicolás Maduro, recién proclamado ganador de las elecciones bajo fuertes acusaciones de fraude y manipulación electoral. Lo fundamental es que saquen a Maduro y que asuma como presidente el doctor Edmundo González, sostuvo el exlíder colombiano. La situación en Venezuela ha generado un amplio rechazo internacional. Estados Unidos reconoció a Edmundo González como el legítimo vencedor de los comicios, tal como reportó BBC Mundo. A su vez, varias organizaciones internacionales y gobiernos han manifestado su apoyo a González y criticado la controvertida victoria de Maduro. Las protestas y manifestaciones en contra del régimen de Maduro continúan incrementándose, exacerbando la tensión en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas. Uribe también aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas a otro expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien acusa de haber traicionado a los mandatarios venezolanos, Hugo Chávez y Nicolás Baur. Después repasaremos lo que ha habido en Colombia de adversarios claros de esa dictadura de amigos leales. También de un gobierno cuyo titular de candidato la criticaba con resiedumbre. De presidente lo declaró el nuevo mejor amigo. Mientras lo utilizó para firmar la capitulación con FARC, después la traicionó y hoy se acomoda en la crítica. Sentenció Uribe. Uribe recordó cómo Santos, en su luna de miel política con el chavismo, entregó al narcotraficante Walid Macle a las autoridades venezolanas para evitar que revelara secretos comprometedores en tribunales estadounidenses. El conflicto político en Venezuela se agravó con las declaraciones de Maduro, acusando a Santos de intentar asesinarlo. Durante una rueda de prensa el 31 de julio en Caracas, Maduro explicó. Ayude al presidente Juan Manuel Santos y después de que lo ayude a firmar con las FARC, mira cómo me pagó. Trato de matarme el 4 de agosto de 2018 porque él formó parte de los conspiradores. El sociólogo y analista político venezolano Luis Vicente León comentó en una entrevista para el nacional que el respaldo internacional a González, incluyendo a los de Estados Unidos, podría ser un factor clave para deslegitimar la continuidad de Maduro en el poder. La presión externa es vital en este momento considerando que el régimen de Maduro ha demostrado no ceder a las demandas populares y oposición interna, explicó Leo. Por su parte, María Corina Machado, una de las líderes más prominentes de la oposición venezolana, ha llamado a una coalición internacional más activa y efectiva para presionar al régimen de Maduro. En declaraciones recogidas por la Voz de América, Machado remarcó. La comunidad internacional debe aumentar la presión, incluyendo sanciones específicas y más asistencia a los actores democráticos dentro de Venezuela. Human Rights Watch también se ha primichado sobre la situación en Venezuela, detallando en su último informe el deterioro de los derechos humanos y las libertades civiles bajo el mandato de Maury. En el informe Human Rights Watch destaca la represión de protestas, la censura de medios de comunicación y la persecución de líderes opositores como prácticas comunes del régimen. Mientras tanto, en Colombia el propio Uribe enfrenta sus propios desafíos. Investigaciones sobre su posible vínculo con grupos paramilitares y otros escándalos políticos han sido temas recurrentes en los medios colombianos. Sin embargo, su postura respecto a la situación venezolana sigue siendo una de las más vocales y firmes en la región, consolidando su papel como uno de los críticos más acérrimos del chavismo y sus herederos. La estrategia de Maduro de enfrentar las denuncias y apoyos a González con ataques personales y descalificaciones a Santos, parece reflejar la presión interna e internacional creciente que enfrenta. La complejidad del escenario venezolano requiere, como han señalado diversos analistas, de una respuesta contundente y coordinada por parte de la comunidad internacional para evitar un mayor deterioro de la situación.